Les voy a contar una historia que escuché cuando estaba cipote, joven o bicho. Pues había unos ancianos que llegaban a un parque a contar historias de sus amores y todo. Cuando uno de ellos comenzó a contar cómo consiguió a su esposa. Entonces dice que él estaba enamorado de la chica que era bellísima, bellísima. Todos los días en la tarde él llegaba a enamorarla a donde ella pasaba. Ella vivía en un cantón, terrenos, finca, no sé cómo le llamarán a mucha gente. Entonces él llegaba todas las tardes a enamorarla. Día tras día, tras día luchando y ella nunca le hacía caso. Dice que le decía, mi amor, cómo quisiera llevarte para mi casa para que seas mamá de mis hijos. Le dijo, hoy juras, estas pulgas no brincan en tu petate. Le decía ella. Entonces vino él un día y dijo, nada, qué más voy a esperar. Me la voy a llevar a la fuerza. Pues vino él, dice, el siguiente día esperó. Justo cuando ella iba, Zaska se la echó a lomo. Salió corriendo con ella al cafetal. Pues ahí en el cafetal ya sabrán lo que habrá pasado. Bueno, pasó eso y todo. Al siguiente día fue lo mejor. Al siguiente día dicen que dijo él, bueno, ya, esto ya me lo comí. Voy a llegar más tarde a ver si la logro ver. Pues ese día dicen que ella estaba ahí con el corpo en la mano, con el machete en la mano. Ajá. Y estas son horas de venir. Tenías que haber venido más temprano. Y esto, pues, me ha llevado a pensar que digo, las tóxicas desde el tiempo anterior existen, va.